Desde Montería, una gran noticia para los beneficiarios de las transferencias del Gobierno Nacional. Prosperidad Social destinará 2,1 billones de pesos para beneficiar a más de 9 millones de colombianos con renta ciudadana y devolución del IVA. El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, iniciará a partir de hoy, 30 de septiembre, un desembolso de 2,1 billones de pesos para la implementación de renta ciudadana y la devolución del IVA. Este 30 de septiembre, vamos a empezar el pago de los ciclos 3 y 4 de renta ciudadana. Estos pagos, que se extenderán hasta el 29 de octubre, beneficiarán a más de 9 millones de personas en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema, reafirmando el compromiso del presidente Gustavo Petro con la protección social de los hogares más necesitados. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, destacó la magnitud de este esfuerzo, que abarca los ciclos 3 y 4 de renta ciudadana y los ciclos 2 y 3 de la devolución del IVA. Además, recalcó que 1,7 millones de personas que ya reciben la devolución del IVA también se beneficiarán con renta ciudadana, lo que reforzará el apoyo económico a los hogares más vulnerables. Madres, cabeza de familias con niños menores de 6 años van a recibir un millón de pesos entre el 30 de septiembre y ese ciclo va hasta el 29 de octubre. Entre los beneficiarios se encuentran más de 555 mil personas de comunidades indígenas y alrededor de 303 mil personas con discapacidad, en cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2022 a 2026, titulado Colombia Potencia Mundial de la Vida. Esta medida incluye un enfoque de género, ya que más de 6,6 millones de beneficiarios son mujeres. En la mayoría de los casos, ellas figuran como titulares del beneficio dentro de sus hogares, con el objetivo de fortalecer su autonomía y aportar a la superación de la pobreza. La entrega más grande que se ha hecho en el año, para que las familias tengan bienestar, para que puedan hacer sus ahorros ahora que se acerca Navidad, y de esta manera nosotros poder hacer que la pobreza extrema se reduzca, mitigar el hambre, porque ese es el objetivo del Gobierno Nacional. Líneas de intervención y monto de las ayudas. El programa Renta Ciudadana cuenta con dos líneas principales de intervención. Valoración del cuidado beneficiará a 590 mil hogares que recibirán apoyos específicos para fortalecer su bienestar. Colombia sin hambre. Destinada a 2,2 millones de hogares en situación de pobreza extrema, quienes recibirán transferencias monetarias que oscilan entre 220 mil y 500 mil pesos mensuales. Por su parte, la devolución del IVA alcanzará a 2 millones de hogares. De estos, 1,7 millones también serán beneficiarios de renta ciudadana. Integrando así ambas ayudas en un solo esquema de protección social. Hemos tenido algunos retrasos, por eso pagamos dos ciclos seguidos, porque había inconvenientes técnicos y de otra índole, pero lo importante es que ya está ese dinero, vamos a responderles. Vamos a pagar dos ciclos en el mismo mes. Las madres cabeza de familia con niños menores de 6 años, que venían recibiendo 500 mil pesos, recibirán un millón de pesos durante este periodo de pagos. Esta es la entrega más grande del año en términos de transferencias monetarias, enfatizó Gustavo Bolívar. Modalidades de pago y canales de atención. Los pagos se realizarán a través de las oficinas del Banco Agrario y sus corresponsales bancarios. Supergiros, Efecti y Reval, así como mediante billeteras digitales como Vico y Movi, con la opción de retirar el dinero en cajeros automáticos de la red Servibanca. El Banco Agrario dispone de 793 sucursales y 2,302 cajeros automáticos para facilitar el acceso a los recursos. Con el fin de garantizar una atención oportuna, los beneficiarios recibirán mensajes de texto con información detallada sobre sus pagos y la disponibilidad de los recursos. Enfoque integral de protección social. Con estas medidas, el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza hacia la implementación de una protección social integral, centrada en la atención a la población más desfavorecida bajo principios de equidad y eficiencia. Para resolver inquietudes y obtener información adicional, Prosperidad Social ha habilitado los siguientes canales de atención. WhatsApp. 318-806-7329. Teléfono. 601-37-948. Esta iniciativa demuestra el compromiso del gobierno del cambio con la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de las capacidades de los hogares más vulnerables de Colombia. Y a partir del 30, para que pasen la voz, 30 de septiembre empezamos a pagar los ciclos 2 y 3 de devolución del IVA y los ciclos 3 y 4 de renta ciudadana. Muchas gracias. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.